Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar probando estos nuevos labiales de la marca de Manhattan. Vamos a ver si esto quiere enfocar. Ok, allí lo pueden ver. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, este labial se lo mostré a ustedes en uno de mis últimos hauls, que se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y chequen ese haul porque está bastante interesante. Y les conté que lo había traído de Alemania. Manhattan es una marca que sé que aquí en toda España no se vende, pero sé que hay productos que se pueden conseguir. Por ejemplo, en Primor, también sé que se puede conseguir por Amazon, se puede conseguir por Douglas. De todas formas, les voy a dejar en la cajita de información todos los links directos a través de los cuales yo sé que se pueden conseguir los productos de la marca de Manhattan. Este en específico yo lo compré en supermercados DM y tiene un precio de 4,25 euros. Esta nueva fórmula de labiales se llama Lip Too Last. ¿Por qué? Porque son dos pasos para tú aplicarte. Déjame ver, allí se puede ver. Para tú aplicarte el labial. Este es el color, por supuesto, deja que pase un tiempito y te aplicas este gloss que está aquí, que es lo que va a permitir que el labial se asiente y se quede allí durante bastante tiempo. Este concepto también los tenemos en los labiales de Astor, que si recuerdan, yo hice un review de estos labiales hace muchísimo tiempo, que también se los voy a dejar por aquí arriba en la cajita de información para que vayan y lo vean, señores. Estos labiales son muy, muy buenos. Y si la fórmula de este de Manhattan es igual que este, pues es un palo. Son buenísimos estos labiales. Estos yo los probé y duré... O sea, es que recuerdo que me quedé dormida y al otro día todavía tenía el labial. O sea, así de buenos son estos labiales y de duradero. Pero bueno, vamos a volver a la marca de Manhattan. Estos labiales vienen en un total de 11 tonalidades y la marca dice que estos son unos labiales que tienen colores brillantes, brillantes, brillo duradero, que soporta besos, comer y beber. También prometen que no secan los labios, que van a ser de fácil aplicación y que los vas a sentir cómodos en tus labios todo el día. Y lo mejor, señores, que ellos prometen que este labial te va a durar intacto hasta 16 horas. Y por supuesto, ustedes saben que estos labiales aquí los teníamos que probar. Así que vamos a acercar la cámara para empezar. Allí estamos un poco más cerca y aquí les muestro lo que es el labial. Y bueno, como pueden ver allí, yo tengo la tonalidad 46T. Esta, cuando lo buscas en internet, este es el Pink Berry. Entonces, vamos a abrir esta parte, ¿verdad? Que se supone que es la que primero nos tenemos que poner. Como pueden ver, el aplicador es un gloss. El color está muy bonito. Bastante pink. Ok, ya tengo el espejo en mano y vamos a empezar a aplicarnos el labial. Ok, miren allí la pigmentación. Está bastante bien. Ok, allí quedó el labial, señores. La verdad es que el color está muy bonito. Y realmente tengo que decirles una cosa. Es una fórmula que es bastante líquida y hay que trabajarla bastante rápido porque se va secando. Yo siento el labio pegajoso y como digamos que ya pasó un poquito de tiempo y ya se ha sentado bastante bien el labial, entonces vamos a pasar a lo que es el paso número 2 que viene siendo lo que es el gloss. Y esto lo que va a hacer es, digamos que, a terminar de ayudar a que el color se asiente y se mantenga en el labio. De esto sí siento que tengo que volver a sacar porque como que siento que no agarra mucho este aplicador. Ok, allí quedó el labial, señores. La verdad es que está muy bonito. Entonces vamos a darle unos 5 minutos a ver si esto se termina de sentar y ver qué tal queda. Y por supuesto vamos a empezar a contabilizar las horas. Así que en 5 minutos volvemos. Ok, aquí estamos nuevamente. Ya han pasado, señores, como 10 minutos porque es que yo me entretengo y me pongo a ver otras cosas. Y tengo una servilleta porque quiero ver si puedo quitar este exceso de gloss que tengo en el labio y ver si se queda como solamente el color allí porque es que realmente no me gusta sentir como este gloss en el labio. Entonces lo que voy a hacer es a morder. Miren, automáticamente se quita. Allí queda bastante. Vamos a... Ok, bien. Quedó como quería que quedara realmente que el aspecto se viera un poco más mate y que no se viera ese gloss porque es que no es que se vea. La asunta no es que se vea. La asunta es que yo lo siento y me va poniendo como nerviosa. Quise probarlo porque sé, como ya les dije, con los labiales de Astor yo hacía esto después que pasaban unos minutos que digamos que el brillo ayudaba al color, al pigmento a fijarse, a quedarse allí. Pues yo ese exceso de brillo pues me lo quitaba igual con una servilleta y este está igual. Entonces nada, les digo, se sienten bastante cómodos, la pigmentación está bastante bien. También como vieron no apliqué una segunda capa de color porque es que está bastante cubierto el labial y entonces como poner otra capa no. Se siente muy cómodo. No siento que me vaya a resecar los labios. Hasta ahora ya tengo como unos 10-15 minutos con el labial y realmente lo siento bastante bien. Podría decir que efecto segunda piel. El color está bastante intenso. Quitamos el brillo pero se ve bien. Así que nada, a partir de ahora vamos a empezar a contabilizar las horas. Me voy a sentar aquí. Bueno, no sé si les grabé con el celular. Cuando, antes de comer, después de comer y vamos a ver cómo va transcurriendo el tiempo. Ahora mismo voy a seguir grabando. Tengo que grabar otro video. Así que vamos a empezar la prueba hablando muchísimo. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, y aquí estoy yo de nuevo, señores. Ya han pasado. Déjenme ver el celular. Son las 6 y 38 de la tarde. Yo llevo el labial desde la 1 de la tarde. Es decir que han pasado un poco más de 6 horas y media. Y, señores, miren, ya yo comí. Que el último clip que les hice fue antes de comer. Estábamos ya en el restaurante entonces no hablé mucho porque tenía mucha gente alrededor. Me daba vergüenza. Pero bueno, miren. Vamos a secarnos. Miren cómo está el labial, señores. No se ha perdido nada. Y, como pueden ver, bueno, nada de transferencia. Lo que transfiere es como un brillito. Yo no sé. O sea, no sé, no. Sí sé. Es como el brillito o el gloss que tiene el labial por arriba. Que no lo siento, ¿eh? Yo no lo siento. Pero sí se ve. No es un labial que se vea completamente mate. Pero está bastante, bastante bien. A la hora de comer no me hizo grumos para nada. No transfiere. Él está allí fijo. O sea, él no se ha movido. Él está allí fijo. Como les digo, miren, nada de nada. No ha perdido para nada intensidad. Tanto el labio superior como el labio inferior está, mi amor. Exacto. Como cuando lo maquillamos. Pero sí tengo que decirles que al principio de ponérmelo, yo podía decir que sentía el efecto segunda piel, que el labial no se sentía. Es verdad que es un labial que es muy cómodo de llevar, pero sí lo siento. No me molesta, pero sí soy consciente de que el labial lo tengo allí. No resecan, pero yo digo que puede darme un aspecto como de un poquito seco el labio. Y miren, aquí se ha ido un poco, pero como con la boca cerrada no se nota casi nada. Eso es obviamente que es la mucosa y es normal, ¿verdad? Porque esa zona del labio siempre está húmeda. Entonces, digamos que es normal, pero con la boquita cerrada se ve muy, muy bien. Bueno, así que nada, señores. Voy a dejar esto hasta aquí. Y bueno, ahora me voy a editar, que tengo que editar. Y después, más tarde, vuelvo. Como ya les dije, van a ser a las 7, pero voy a tratar de llevar el labial un poco más, como hasta las 9, 10 si puedo. Y les voy a mostrar cómo sigue. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, señores, y aquí estoy yo nuevamente. Tengo que decirles, señores, que son las 10 y 30. Bueno, creo que lo vayan a ver. Las 10 y 35 de la noche exactamente. Ok, allí lo pueden ver. Son las 10 y 35, señores. Y miren cómo va el labial. Es decir, ya llevo 10 horas y media con este labial. Y me voy a acercar. Y voy a acercar la cámara también un poco. Para que ustedes vean cómo está ese labial. Señores, esto no se ha movido, pero ni un chin, ni un chin. Solamente, como les enseñé en el video anterior, sí, en el video anterior, se me fue ese poquitito allí de la mucosa del labio, pero con la boquita cerrada, es que está perfecto. Es que no se ha ido absolutamente nada. No se ha ido nada de pigmentación. La intensidad del color como tal está bastante bien. Obviamente sigue sin transferir o sin manchar. Es que esto no se ha movido. Esto está ahí intacto, sin moverse. Como les digo, vamos a echarnos ahora un poquito para atrás. Bueno, en fin, han pasado las horas y ustedes pueden ver cómo este es el labial de Intac. Yo tengo aquí mi agua micelar y también tengo lo que es el desmaquillante de Clinique, porque quiero ver aquí con ustedes si esto se quita así de fácil, porque es que esto a mí me parece que esto no se va a quitar así de fácil. Así que vamos a empezar un poco con lo que es el agua micelar. A ver qué tal. Bueno, sí, con el agua micelar. Pero hay que darle, hay que darle su cuanto. Vamos a probar. Entonces, si con el agua micelar se va, ¿verdad? Entonces vamos a probar con el bálsamo desmaquillante de Clinique. Señores, esto con el bálsamo desmaquillante no se va fácil, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Vamos a volver al agua micelar entonces, porque es que esto con el desmaquillante no se va tan fácil. Ah, bueno, sí, miren, seguí dándole un poco y sí, se quitó. Sí, se quitó bastante, bastante bien. Ok, como pueden ver, la verdad es que no es complicado quitarlo. Pero yo creo que poniendo un poco de bálsamo desmaquillante o quizás un poco de aceite para que ablande o derrita lo que es el maquillaje, ya después te pasas un algodón con el agua micelar y miren, se quitó bastante fácil. Así que yo creo que esa es la forma como correcta de desmaquillarnos este labial. Tengo que decirles que estoy muy contenta con estos nuevos labiales de Manhattan. Yo nada más compré esta, porque, o sea, esta tonalidad o este color, porque es que cuando sale algo nuevo yo no soy de las que se tira de que hay, es que está buenísimo. No, no, yo primero espero a ver y tal, porque mi amor, el dinero no se puede estar así tirando a lo loco. Estoy muy contenta con estos labiales. Como les digo, se me parece la fórmula a los de Astor, que ya probé en alguna ocasión. Estos para mí son mucho más cómodos y también es verdad que son más fáciles de desmaquillar. Porque los de Astor, mi hermana, te tienen que darle, que darle, que darle para que eso se quite. Son sequitas así de fácil. Para mí estos labiales son ideales, por ejemplo, para cuando tú vas a un evento, cuando tienes una boda, cuando tienes una cena, cuando tienes algo que tienes que durar como mucho tiempo y esto de estar retocándote a cada rato el labial, cada vez que comas, cada vez que bebas algo, es un poco incómodo. Entonces este tipo de labiales yo creo que es perfectísimo para esas ocasiones. He hablado tanto hoy que yo creo que a esta ronca me estoy quedando. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó o si no te gustó. Cuéntame si tú tienes alguno de estos labiales. Si conoces alguna fórmula que sea muy parecida a estos labiales, déjame eso en la cajita de información. También si hay algún labial que ha salido por allí que te gustaría que probara, déjamelo en la cajita de información. No, en la cajita de información no. En los comentarios. Tú me lo dejas allí que yo leo cada uno de sus comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya videos nuevos en el canal, que son los miércoles, los viernes y los domingos, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.